Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal, mis canositos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, para los que no me conocen, es la primera vez que me ven. Este es mi canal, Dianora Delgado, hashtag las canas. Hashtag porque, bueno, es una forma de posicionar los temas en internet, por eso lo hago así. Y bueno, mi nombre es Dianora Delgado. En este canal hablamos siempre, casi siempre, del cuidado del cabello con canas, de cómo llevarlas, de cómo lucirlas, de cómo tenerlas, de cómo mantenerlas. Inventos que yo hago con mi cabello y que se los muestro a ustedes para ver si a ustedes les sirven y si a ustedes les gusta. Me gusta expanderme, me gusta hablar bastante. Y este es el formato que manejamos en YouTube, en otras redes sociales es más corto. Y también hablamos de temas de reflexión. Bueno, soy venezolana, tengo algún tiempo acá en los Estados Unidos. Y hoy voy a hablarte de un tema un poco diferente en cuanto a reflexiones. Porque, pues, como les dije, también hablamos de reflexiones. Si te gustan todos estos temas, te invito a que desde ya te suscribas, por ahí abajo donde dice suscribirse. Que presiones la campanita, que es muy importante que lo hagas, porque de esta manera, cada vez que yo suba un video, YouTube te va a avisar unos 30 minutos y justo antes de empezar el video. Además, así perteneces a nuestra comunidad. Por ahí siempre estoy dejando reflexiones, información. También que nos sigas en nuestras redes sociales, en mis redes sociales, que también por ahí siempre doy luces, así, acerca de lo que voy a expandir por acá, por YouTube. Bueno, mis canositos, y como te dije, voy a hablarte hoy acerca de reflexiones. De esas reflexiones que, pues, que como ser humano, como habitante de este mundo, como mamá, pues, creo que son importantes hablar. Y como venezolana también. Como residente de este país también. Estamos viendo que realmente el mundo está como loco, por no decir, porque voy a, déjenme decirles que voy a utilizar, voy a hablar un poco por claves, porque ustedes saben que a YouTube les gusta como que molestar a las personas cuando las personas dicen un poco la verdad. Porque la verdad, lamentablemente, hoy en día, la verdad está como un poco vetada, ¿no? A la gente no le gusta decir la verdad, no le gusta que le digan la verdad. La verdad es molesta, la verdad es incómoda muchas veces. Sobre todo en este mundo que estamos viviendo hoy en día. A la gente no le gusta llamar las cosas por su nombre. La gente le gusta tergiversar las cosas. Incluso a la gente le gusta taparse los ojos ante las realidades de la vida, ante las realidades de las cosas, ante la realidad de la sociedad. Por ejemplo, yo le puedo decir a una persona, mira, allá atrás de mí, por aquí, hay un cuadro. Y es un cuadro que está allí. Y hay gente que va a decir, no, ahí no hay ningún cuadro. No, ese cuadro no existe. Es porque, en cierto modo, nos encanta como seres humanos taparnos los ojos ante la realidad. También existe mucha falta de empatía hoy en día. Y, miren, yo no soy como piranoica, pero creo que hay un gran movimiento a nivel mundial para hacernos creer cosas que no son ciertas, para hacernos tratar de vivir mientras otros seres humanos están pasándola muy mal, mientras otras personas están sufriendo muchísimo. Y es como que las grandes organizaciones, las personas con las que tienen que cuidar y que velar, supuestamente cuidar y velar por la paz del mundo, por la convivencia, por la empatía, por la armonía, porque vivamos confiados, felices y tranquilos, porque supuestamente ese debería ser el fin primordial de todos los gobiernos, ¿verdad? Que todos vivamos en paz, tranquilos, felices, contentos, aprendiendo, llevar una vida plena. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el mundo pareciera que estuviera tan patas arriba? Y definitivamente lo está. Yo creo que muchas personas de las que me ven son personas creyentes en Dios, independientemente de la religión que profesen, que considero que hay que respetar las religiones de todo el mundo, la libertad de credo de la gente, hay que respetarla. O sea, todos amamos a Dios de diferentes maneras, de diferentes formas, y yo creo que hay que respetarla. En estos días vi un video que publicó una ex Miss Universo venezolana, donde hablaba, ella es cristiana, creo que ahora es pastora, y de verdad, mi respeto a todas las personas que son evangélicas, o que son cristianos, evangélicos, de verdad, yo creo que es importante el amor por el prójimo, empieza también por el respeto que tú puedas tener hacia las creencias de esa persona. O sea, no tengo por qué hablar mal de otra religión, porque hay personas equivocadas en todas las religiones, hay personas que no entienden la fe como la religión se los manda, o sea, yo entiendo mi fe de una manera y ella entenderá su fe de otra manera. Y creo que es importante el respeto, ¿no? Creo que eso es la base fundamental del amor al prójimo. Respetar, respetar, simplemente seguir con tu vida, pero respetar al otro. Eso para mí es muy importante como católica que soy. Porque, pues, yo creo en muchas cosas que para mí son importantes y forman parte de mi ser, forman parte de mi día a día, forman parte de lo que soy, de lo como estoy formando mi familia. Creo que es importante. Y creo que eso también se ha perdido mucho hoy en día. El respeto no solo por la religión, sino por el ser humano como tal. Nosotros, la humanidad entera, está como viendo todo eso como muy normal. Y no es normal, no es normal que estemos tergiversando la creación tal como Dios la hizo, como Dios lo creó, ¿verdad? La forma original de cómo poblamos este mundo, cómo criamos a nuestros hijos. Y hay gente que se está metiendo en eso, gente que sí es muy poderosa, gente que maneja los hilos. Y aquí me voy a poner un poco a lo mejor conspiranoica, pero en serio, o sea, creo que, creo que están tratando de taparnos los ojos y hacernos ver como que, sí, mira, es que esto es así. Y cuando tú, no, es que ahí no hay ningún cuadro, pero sí que yo estoy viendo un cuadro, que ahí hay un cuadro. Entonces la gente te dice, no, pero es que, mira, si te pones a ver, ahí no hay ningún cuadro. Porque realmente, o sea, estás conformado por la materia y que es un núcleo. O sea, te empiezan a meter en la cabeza cosas realmente que son absurdas en el diario vivir. Yo me pongo a ver la televisión en las mañanas y yo digo, yo a veces salgo molesta. Y mucha gente dirá, pero ¿por qué ves la televisión en la mañana? Bueno, mientras hago una cosa, mientras hago otra, prendo la televisión. Y mucha gente elige no tener televisión en su casa y lo entiendo completamente porque esos canales te llevan por un canal y te programan de alguna manera para tú ver ciertas cosas y hacer ciertas cosas. Y te van creando y te van metiendo una matriz de opinión y te van creando y te van, este, se te van metiendo poco a poco en tu mente por medio de la música, por medio de lo que ves en la televisión, por medio de las películas, por medio de muchas cosas. Y te van haciendo ver eso como que forma parte natural de la vida y no es algo natural. Las cosas que tú ves a diario en la televisión y que ves en el mundo y que ves cuando hablan las instituciones no son normales, no son naturales. A las personas les cuesta mucho ahorita levantar su voz, les cuesta mucho decir la verdad, les cuesta mucho decir, mira, no estoy de acuerdo con esto que está pasando hoy en día en la opinión pública porque muchas veces hasta son silenciados. Personas que las votan de su trabajo por decir algo que genuinamente piensan. No, porque estás lastimando una susceptibilidad de alguien. Resulta que de repente es chévere y es bien visto que alguien haga algo inmoral, pero que otra persona lo haga no está bien. O sea, hay mucha contradicción hoy en día en la sociedad. Y de paso no quieren decir, mira, no hables mucho de eso porque te puede pasar esto o te puede pasar lo otro. Es como una gran dictadura a nivel mundial donde a veces hay personas que se salen del molde y rayan en el descaro, pero todos forman parte de una manera equivocada, una manera oscura, una manera siniestra de llevar a este mundo. Porque tú te das cuenta, tú dices, eso está mal, eso está mal, esto está mal. Y si dices algo, eres tú, eres el que está equivocado. Y en muchos casos extremos, pues pasa lo que está pasando en algunos países donde decir, levantar tu voz o decir la verdad es penado, es juzgado, es castigado, cruel y dismente. Y lo mismo pasa en otras grandes sociedades que supuestamente son democráticas. Se va sembrando el miedo que no es la primera vez que por el miedo nos dominan. Más allá de la realidad de las cosas. No es la primera vez que por el miedo y por el temor que causan, porque realmente son consecuencias que tú no quieres que te pasen y te tienes que callar la boca. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación tan terrible? Que tú ves cosas que tú dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Por ejemplo, lo que pasó en las Olimpiadas. En las Olimpiadas estas últimas que hubieron. O sea, todo lo que uno veía ahí desde un principio. Yo no tuve que ver ningún programa, no tuve que desglosar ningún programa para decir, ¿qué es esto? ¿Qué basura? ¿Qué cosa tan horrible? O sea, independientemente del simbolismo que traigo, no, es una basura. Es una cosa horrible. Es una cosa inmoral. Es una cosa espantosa. Y perdonen que me pase tanto la mano, pero es que el pelo ya lo tengo sucio y ya me lo tengo que robar. Este, de verdad, ya está bueno ya. Y creo que es muy importante como personas sencillas, como yo, que están en su casa, que trabajan, que estudian, que crían niños, que hacen comida, que limpian casa, que viven su día a día, que forman parte de una familia. Cuidemos lo más importante que es, uno, la moral, la verdad, que la defendamos siempre y que hablemos muy claramente con nuestros hijos. Porque lo que está pasando hoy en día en el mundo es realmente una locura. Es una locura. Yo tengo personas, amigas, que no tienen televisión en su casa, pero tienen internet. Y el internet, tú no puedes cerrar los ojos ante las cosas que están pasando en el mundo, pero tienes que tener también un criterio, un sentido crítico de poder analizar las cosas. Y muchas veces, los más pequeños son los más vulnerables. No es la primera vez que yo lo digo esto en un video de reflexión. Los más pequeños son las personas más vulnerables a todo esto de lo que está pasando. Hablemosle claro a nuestros hijos sin asustarlos, pero tenemos que entender eso. Porque finalmente, el miedo es también una cosa que la gente que maneja estos hilos se apodera. Manejan los hilos y nos manejan por el miedo. Nos manejan porque va a venir algo, porque va a pasar esto. Y cuando hay aquellos destellos de verdad, cuando la gente dice, mira, ¿qué pasó aquí? Esto no está normal, esto no está bien. Es como que no, la gente, olvídense eso, no hable más de eso. Ya eso pasó, ya eso, eso que, que, esa noticia que fue un boom a nivel mundial y que duró como tres semanas. No, ya no hable más de eso, cambiemos la tónica. Vamos a hablar de, de estos calenturientos que están recién casados para que la gente se olvide de eso, porque a la gente le gusta hablar del chisme de la frándula. Este, sí, que este, no importa, que este destruyó una familia, no importa. Este, vamos a hablar de otra cosa para que la gente, tú sabes, se entretengan en eso. No, señores, tenemos que estar pendientes de las cosas realmente que valen la pena y por eso, vuelvo y repito, son nuestros jóvenes los más vulnerables a eso, por medio de la música, por medio de los programas, por medio de las modas, por medio hasta de las redes sociales, porque este es un medio, este es un medio donde tú puedes ver muchas cosas, puedes ver cosas buenas, cosas malas, cosas que te instruyen, cosas que te, que no te dejan nada. Importantísimo, los valores de la familia, hay que rescatarlos y yo sé que van a decir, ay, pero más de lo mismo, todo el mundo dice eso, pero no importa cuántas veces se tenga que repetir, porque nos bombardean con cosas basura y la estamos consumiendo y no nos damos cuenta y yo creo que es momento de que independientemente de cuál sea su religión que usted profese, el respeto es importante por el ser humano, el ser humano en toda su forma. Miren, aquí está pasando algo, yo vivo en un estado que yo no conozco otro estado de Estados Unidos porque yo llegué directamente aquí y este estado, no conozco otro, pero me parece que es un estado en medio de todo, un estado que todavía donde la gente es un poquito, un poquito, un poquito conservadora que creo que eso es importante, conservar las tradiciones, conservar las cosas, conservar la familia, conservar los buenos valores, las buenas costumbres, obvio que hay de todo en la viña del señor, siempre ha sido así, pero creo que eso es muy importante para una base de la sociedad, para que, una base fuerte de la sociedad para que no se descalabre porque obviamente siento que hay, como que quieren destruir todo para hacer otra cosa y ustedes me entienden, los que, algunas personas me entenderán lo que yo estoy tratando de decirle, es como que vamos a quitar todo y volver a hacer esto, no, hay cosas que hay que llevar por donde son, hay cosas que siempre van a hacer, hay cosas que tú no puedes cambiar, tú no puedes, tú no puedes cambiar la naturaleza de la gente, de las cosas del ser humano, tú no puedes, tú no puedes evitar que una matica florezca, tú no puedes evitar que la vida silvestre esté, tú no puedes evitar las cosas de la vida, así, respetarlas, sí, miren, aquí en Texas se ha dado un fenómeno muy, muy, no es que se ha dado un fenómeno, es que como que lo están sacando mucho en las noticias, se han encontrado muchos bebés sin, sin vida, tirados como, como basura y ya están diciendo que eso es por, por la política que hay aquí, que contra, que muchas mujeres puedan hacer lo que les dé la gana con su cuerpo, y yo digo, pero es que es lo mismo, es lo mismo, la cuestión es querer eliminar, la cuestión es querer quitar, el don de la vida, y discúlpenme que les hable así, pero es que tengo que hablarles así, porque ustedes saben, es YouTube y YouTube tiene sus regulaciones, hay que tratar de sondear las regulaciones, hay que tratar de, no diría burlar, pero hay que jugar bajo sus propias reglas, y jugando bajo sus propias reglas uno puede, uno puede demostrar la verdad, a pesar de que traten de callar las cosas, es así, y estamos viendo muchos ejemplos de eso, las mentiras se caen por su propio peso, tú, si no lo haces, o sea, la cuestión es eliminar, la vida, bien sea desde sus primeros días de concepción, o al final, esa es la cuestión, eso es lo que mueve, eso es lo que mueve este tipo de mente, de personas, eso es lo que quieren decir, ah bueno, porque como no lo dejaron, no dejaron eliminar, la semilla de la mata, la semilla de la mata, al principio, entonces cuando la mata esté más grande, hay que cortarla, porque la cuestión es que no exista la mata, cuando tú, si no quieres tener esa mata, dásela a otra, a una vecina, tú me estás entendiendo de lo que estoy hablando, dale a la vecina, una vecina que quiera tener un jardín, y que no, tiene una, un jardín donde no, donde no leen, donde no sale maticas, entonces dale esa mática a tu vecina, si tú no quieres, tú no puedes tener tiempo para cuidar esa mática, pero como no me dejan eliminar la semilla de la mática, yo dejo que la semilla, que la mática fecunde, crezca, y voy, y después la corto, la talo, pero la cuestión es, no quiero que exista la mata, si me entiendes lo que te estoy diciendo, entonces, ese es un fenómeno que se ha dado, entonces las noticias están sacando, mira, se talaron, se han encontrado muchas matas taladas, que después que están fecundadas, creciendo, las matas las talan, eso es lo que está saliendo en las noticias, por culpa de las políticas, que no dejan que la semilla, no, o sea, ves, entonces, en qué clase de sociedad estamos viviendo, si no quieres que la semilla esté ahí, simplemente, evita que se fecunde la semilla, hay cosas que hay que tomar en cuenta, porque esa semilla está ahí, cómo llegó esa semilla ahí, también, ok, yo lo entiendo, yo eso lo comprendo, yo eso, eso es obvio, eso es más que obvio, pero hay que ser un poco, o sea, ah, me pasó esto, bueno, voy, me tomo algo para que, porque hay mecanismos para eso, hay mecanismos para eso, la partida del día siguiente, no sé, cualquier cosa, pero la cuestión es que la gente quiere, es que no haya vida, eso es, que no haya vida, que no haya vida tal y como la concebimos, tal y como la vemos, y yo creo que tenemos que tener en cuenta eso, las organizaciones mundiales, las organizaciones mundiales, la gente que tiene que ver con los derechos humanos, la gente que tiene que ver con la salud, la gente que tiene que ver con la libre expresión, la gente que es encargada de la economía, toda esa gente, yo creo que necesita esas instituciones, revisar cuál es su talante moral, ante muchas cosas que están sucediendo en el mundo, y que han sucedido en el mundo, porque en este mundo, se han visto tantas cosas horribles, no solamente de ahora, sino desde hace tiempo, y todavía hay gente que pretende negar cosas que han pasado en el mundo, diciendo eso no existió, eso es mentira, eso es algo que se inventaron, eso es una leyenda urbana, cuando hay pruebas, y hay gente que sale y da su testimonio, aún hoy, después de tantos años, personas que vivieron cosas horribles, hay gente todavía por ahí que dice que eso no existió, que eso no fue, entonces, vamos a despertar un poco con respecto al hecho de que tenemos que recordar quién somos, recordar lo que somos como seres humanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, familias, seres pensantes, empáticos, buscar soluciones que no nos lleven a la destrucción como tal, por eso hay tantas personas con problemas mentales, y la solución para personas con problemas mentales es, sí, está bien, déjate llevar, hazlo, para que después sea peor el problema mental, para que después sea peor las enfermedades mentales que hay, la soledad, la tristeza, la desilusión, el desencanto, las ganas de no existir, no puede ser, yo creo que hay que buscar una parte más de reflexión en cada hogar, hay que buscar una parte más de entender que tenemos la fuerza y la valentía que nos da el pensamiento crítico y la lógica ante las cosas, esa es nuestra fuerza y por eso no debemos tener miedo porque nos quieren dominar por el miedo y esa es una gran verdad que creo y que tenemos que entender todos en todos los ámbitos de nuestro planeta y de nuestra vida nos quieren dominar por el miedo, que ciertamente hay miedo lógico, por supuesto que sí, pero para eso la inteligencia, mira, la maldad utiliza la astucia, pero la bondad utiliza la sabiduría y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, el arma del astuto maligno es el miedo, pero el arma del sabio bueno es el amor y el amor tiene que ser fuerte, el amor tiene que ser decidido, el amor tiene que ser fuerte, estar allí con fuerza, con coraje, tiene que estar allí, aunque traten de minimizar las cosas buenas porque sí hay cosas buenas en el mundo, porque sí hay gente buena en el mundo y eso es importante que lo entendamos, que aunque hay dos fuerzas ahorita que es demasiado evidente que las hay porque tú lo puedes ver en el día a día, en el comportamiento de la gente, cuando prendes la televisión, cuando dices me están queriendo vender esto como si fuera algo normal, bonito y lindo y es, yo lo que veo es tremenda inmoralidad ahí, yo lo que veo es algo mal hecho, yo lo que veo son que estás pagando las consecuencias de algo que estuvo mal hecho desde un principio y que por eso estás como estás, yo creo que eso es importante que nosotros lo entendamos, que hay consecuencias y que por eso es que la gente se siente mal cuando, ay no, es que por visita no lo dejan vivir, no los dejan vivir, los molestan tanto, pero para qué carajo haces algo inmoral, para qué carajo haces algo que no debes hacer, para qué carajo no, es que así no se puede vivir en paz, no se puede vivir en paz, y eso es importante que lo entendamos, mis canocitos, de verdad, sé que este no es un video habitual, para los que yo siempre hago desde domingos de Canas, Belleza y Salud, pero en estos momentos creo que todo esto que ha pasado aquí, que por cierto aquí en Estados Unidos tenemos que entender algo, y en toda Venezuela, en todo el mundo, cuando ustedes vayan a elegir algo, las personas que, los gobernantes, supuestamente que son los que gobiernan, supuestamente que son los que gobiernan, háganlo como una persona racional, una persona que más allá de que, ay, se parece a mí, es chévere, ah, good, una persona inteligente, que esté capacitada para administrar, gobernar, liderizar, eso es importante, una persona más allá que me parezca simpática, que sea, que esté capacitada, una persona capacitada, por todos lados, no se debe llevar por el color de piel, por el sexo de la persona, porque eso ya no tiene nada que ver, eso no tendría nada que ver, tendría que ver sus capacidades, las capacidades, háganlo, tómenlo en cuenta, en todos los países, cuando vayan a elegir, sus presidentes, sus gobernantes, háganlo, tomen en cuenta su capacidad, está preparada, tiene el currículum preparado, bien hecho para ser presidente, no agarren el primer loco, que les simpatice, o la primera persona que diga, es que se parece a mí, que se parece a mi tía, es que viene de donde yo vengo, no, porque uno siempre quiere, por encima de, supone que, que una rienda de la vida, de un país, es que sea una persona, mejor, que todos esas personas, para liderizar, si se entiende verdad, si se entiende, moral, como decía, un célebre profesor de mi país, moral y luces, son nuestras primeras necesidades, moral y luces, luces de inteligencia, luces de, de sapiencia, y moralidad, y no son nuestras primeras necesidades, como país, como mi país, Venezuela, sino también como el mundo, porque el mundo está, está como, muy tambaleante, entonces no hay que olvidar eso, los quiero mucho mis canositos, no olvides darme un like, compartir este video, si te parece, y suscribirte, voy a seguir haciendo videos reflexivos, pero también continuaré, con el cuidado del cabello con canas, bye bye.